Bueno, amigos, seguimos aquí desde el santuario de Jalpa, ya avanzando más del mediodía, chava, y qué padre, qué padre, seguimos recibiendo a los paisanos, siguen llegando todos nuestros amigos, migrantes, la gente de Jalpa, la gente de fuera sigue llegando aquí al municipio, Jalpa y chava, vemos que hay un montón de fiestas acá arriba, porque hoy inician la feria. Y el clima está agradable, muchos creamos que va a estar un poquito más frío, pero ahorita con el solecito está muy a gusto el clima. Está muy a gusto, y mira, chava, sabemos que esto es una ayuda económica para toda la gente que viene, es una ayuda para los comerciantes, todos nuestros comerciantes se benefician de estas actividades, se benefician de esto, pues es algo muy padre. Mira, ya nos platicaba una comerciante que venía de Jerez, que venía cada año, 12 y 19, y hoy también nos comentaba el 12 que iba a venir, entonces es una fuente muy importante para ellos en su economía, para los comerciantes. Así es, chava, y mira lo tradicional, hoy encontramos todo tipo de bebidas, las rusas, encontramos los cocos, encontramos nuestras aguas, la fruta, todo, todo el comercio. Mira, desde con alcohol hasta sin alcohol, para los grandes, para los chicos, así que no hay excusa para... La fiesta es tan grande, chava, y se espera aún que en estos últimos minutos llegue más gente y venga más gente para acá. ¿Qué tal? Chava, y vemos a los paisanos, ya llegaron, ya están aquí. Ahora sí, contentos por estar en casa. Y listos para iniciar la feria, ¿eh? Contentos por estar en casa, y pues, qué mejor momento que venir a su hogar, a su tierra natal, que en este bello diciembre, que aparte de fiestas navideñas y fin de año, tenemos la feria. Afortunados somos de tener la feria en esta época del año, que se nos junta todo y hace un ambiente, bueno, así que completamente familiar. Así es, chava. ¡Chavita! ¡Se vienen por su casa! ¡Ano, se han hecho! ¡Hazlemos! Así es, chava. Oye, saludamos a toda la familia, a los primos, a los amigos. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Un ambiente que se ve bien padre, chava. Desde el primer instante que uno pisa en el santuario, se encuentran familiares por doquier, y que saludas a uno, y que saludas a otro, y ese abrazo representa un amplio cálido, un ambiente cálido familiar, que es digno de un 19 de diciembre aquí en el santuario. No, se vive, chava, el ambiente, se vive la festividad, y se vive el inicio de la Feria Regional de Jarpa en su edición 2023. Chava, vemos taquitos, vemos elotes, vemos, no, hombre, mira qué delicioso todo esto. Toda la tradición que podemos encontrarnos, pues lo podemos ver aquí directamente en el santuario, chava. A ver, pero inicio de feria, ¿qué se va a hacer? Oye, chava, ¿qué hay el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? La agenda que nos marca el día de hoy para comenzar, digo, desde venirnos al santuario desde las 8 de la mañana, desde, profe, desde estar aquí en todo esto, ¿qué nos marca todo este inicio? Pues mira, aquí va a haber misa, y hubo misa a partir de las 8, 10, 12 y 2 de la tarde aquí en el santuario, después a la 1 de la tarde tenemos el jaripeo con bandel. Chava, bien perrón ese jaripeo que va a estar aquí afuera, aquí en las instalaciones del santuario aquí abajito, y sabes, chava, lleno, lleno de actividades con bandel, clean, caballos, charros y con un montón de cosas que hacer. Ahorita andaremos por esos, por esos rumbos y a disfrutar del ambiente. Ahora. Y más tarde, pues oye. 19, inicio de feria, coronación. A las, en punto de las 8 de la noche, iniciará el certamen y coronación. Y es que es eso, chava, o sea, es un certamen donde van a ver, a ver, cuál de las tres, ¿cuál de las tres participantes va a ser la mejor? Y además, se va a coronar en ese mismo instante, pues a la ganadora. A nuestra reina y a nuestras dos princesas, como ya es tradición. Ahora, después, pues no solamente queda en la, en la coronación, ni en el certamen, ni adiós. No. Sigue la fiesta, porque se va a presentar Conjunto Primavera. Oye, Conjunto Primavera, yo creo que eso es algo que todo el mundo sabemos quién es Conjunto Primavera. Además de que ya ha venido Jalpa, este, hay que volver a recordar que, pues este tipo de grupos siempre ayudan a que la gente, pues venga, se divierta en la coronación y todo. Oye, chava, y luego, ¿sabes qué? Adiós. Adiós, miña Carmen. Y oye, chava, ¿y sabes qué es lo mejor? Que regresamos a lo tradicional. Regresamos a la coronación en la Plaza Toros Rodríguez Elías. Justo eso. Que en muchas ocasiones anteriores, en el año pasado, al ser en las canchas de echadas, se nos dificultaba a algunas personas ir o íbamos y ya no bajábamos a la plaza. Exactamente, regularmente sabes que vas a la coronación, termina el evento de coronación y te vas a seguirle la fiesta a la plaza principal, ahí en Jalpa. Y ahora, pues volvemos, chava, nuevamente, pues a la plaza, la plaza de toros, donde, mira, ni el frío nos mueve, ¿eh? Que te llevas tu cobijita, te llevas un suetercito y todo, y sin problema la pasas a gusto. Mira, yo me acuerdo que mi abuelita hasta canela se llevaba. Mira, pues siempre dicen, uno vuelve a donde fue feliz, regresamos a la plaza de toros. Además, ¿sabes qué? Pues es un bastión que para nosotros es muy conocido y que sabemos que, al fin y al cabo, pues es importante para el municipio. Oye, seguimos ahí con la plaza, está un montón de gente, mira, que sigue entrando, sigue llegando aquí al santuario de Jalpa. Oye, seguimos ahí con la plaza, está un montón de gente. No, no, no. ¿Cómo nos encontramos? ¿Eh? ¿Cómo nos encontramos? ¿Pos luego? ¿Ya tienes rato aquí o qué? ¿Cuándo llegaste, queja? Bueno, Juan, inicia la fiesta. Bueno, pues también hay muchos bailes que vamos a estar obsequiando algunos pases. Algunos boletitos, Chava. ¿Para qué evento? A ver. Pues mira, tenemos ahorita lo de boletos, ahorita garantizados, los de máximo grado. A ver. Ese evento que va a estar muy padre, que tenemos aquí ya presente, máximo grado para el día 30 de diciembre. Y que es un espectacular baile, ¿eh? Sí, ese, ahora sí como tradicionalmente se hacen los bailes aquí en la feria, será en las canchas de Chava. Así es. Y bueno, máximo grado, música regional mexicana, que se va a poner bueno el ambiente. Así es. Y mira, Chava, los dulces típicos, aquí podemos encontrar de este lado. La musiquita, Chava, tradicional de la Ciudad de México, Chava, ver este tipo de música ya en las calles. Y bueno, pero ¿qué otros eventos tenemos para esta feria? Y Chava, pues vamos a estar bien llenos de varios eventos, ¿eh? Déjame decirte que todos los días va a haber eventos desde culturales, artísticos, y vamos a tener un sinfín de cosas. Oye, el máximo evento que vamos a tener, ¿eh? Cardenales y los invasores. Con el duelo de acordeones el día sábado. También decirle a la gente que también ya tenemos boletos para estar regalando y vamos a estar regalando los boletos en algunas dinámicas durante, pues ahora sí, nuestras transmisiones en vivo que vamos a tener. Eso ha sido durante todos estos días de show. Que ya el día de ayer se obsequiaron cuatro boletos en la transmisión, haciendo la invitación a este duelo de acordeones. Así es, Chava, ayer se estuvieron ya regalando unos boletos, entonces seguiremos regalando más, estaremos informándole más. ¿Cómo vamos a hacer esas dinámicas, Chava, para que la gente pueda ir a estos bailes que no les cueste ningún, nada de dinero? Y Chava, los tacos estamos llenos, vemos sombreros, vemos... ¿Te parece? Vamos a ver si encontramos a alguien de este lado para que nos platique un poquito de su experiencia de ver el municipio de Jalpa. Pues Chava, llega, sigue el ambiente, la gente sigue presente aquí. También hay que informarle a toda la sociedad que estos eventos están, aquí vemos a los elementos de seguridad pública que también vienen a coordinar la seguridad y vienen a también, pues que no se lleven a cabo algunas irregularidades y que todo transcurra de forma segura, de forma eficiente, Chava. También vemos elementos de la Cruz Roja. Cruz Roja, protección civil, también los hemos visto. Y en la entrada veíamos cuerpos de ambulancias que están dispuestas a cualquier emergencia que surja aquí en el santuario. Cruz Roja, protección civil, también los hemos visto. Y a ver Juan, a ver, ahorita un pasecito al máximo grado. ¿Qué te parece si regalamos un boleto? ¿Traemos boleto de máximo grado o traemos boletos para cardenales, los invasores? ¿Qué te parece si regalamos para lo máximo grado, mi Chava? Perfecto. Ahorita hay que buscar a una participante que quiera ganarse y le estaremos dando este boletito. Ahorita hay que buscar a una participante que quiera ganarse y le estaremos dando este boleto. Ahora ya movieron el grupo, la danza? Regularmente de anterior, no sé si te acuerdas que aquí en las planadas se hacía esa presentación. Y ya la estamos haciendo acá directamente, acá en la zona centro nuevamente. Bueno, hay que buscar a la persona la afortunada en ganarse. Un pase para un cierto de máximo grado. Así es. Entonces ahorita nos dirigimos a la búsqueda de esa persona afortunada. Vamos a ver, acá traemos unos boletitos. Vamos a ver si alguien quiere ganarse unos boletos. Aquí mira ellas, ¿qué te parece Chava? Llegamos con ellas. ¿Más señor? Es algo muy padre. Hola amigas, ¿de dónde nos visitan? Sin miedo, sin miedo. De California. ¿De California? ¿De qué parte? De Westfield. Ah, ¿de Westfield también? Sí, también. ¿Cuándo nos gustaría ganarse un boleto para máximo grado? Gracias. ¿No? ¿De ustedes dónde nos visitan? De lo mismo de allá, son mis hijas. ¿Se vinieron en avión o vinieron caminando? En avión. Ah, muy padre. No, sí, venimos a celebrar. Está con la Virgencita de Guadalupe. Ah, qué bueno. Y en la Feria de Jalpa. ¿Viene muy seguido para acá? Sí, cada año, cada dos veces al año. Ah, qué bueno. Venimos a las pitayas y a la Feria de Jalpa. Bienvenidos. ¿Nos gustaría ganarse un boleto? No, ¿por qué no? Sí. Mire, la única cosa, le vamos a preguntar algo bien sencillito. Échale. Si sabe el nombre del presidente municipal. Ay, la verdad. No lo sé. No lo sé. Bueno, otra más fácil. Otra más fácil. El evento de hoy. ¿Quién se va a presentar el día de hoy en la coronación? Primavera. Ahí está. Bueno, mi gente, aquí tenemos un boleto para máximo grado de cortesía de Pulso del Sur, directamente para nuestro amigo, ¿cuál es su nombre, señor? Héctor Núñez. Para nuestro amigo don Héctor Núñez, que viene desde California a disfrutar de lo que viene siendo la Feria, la Feria Regional de Jalpa. Don Héctor, aquí tiene su boleto. Muchísimas gracias y bienvenido, Jalpa. Gracias. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi chava, es algo muy padre todo eso. Mira, hay casos de personas que vienen frecuentemente como esta persona que viene dos veces al año. Dos veces al año. A las pitayas muy representativas de la región. Oye, vienen en mayo, vienen al calorcito a disfrutar de la pitaya. Y ahorita disfrutar de la familia. Disfrutar de la familia. Y de la feria. Vamos a ver otra víctima que quiere ganarse un boletito para máximo grado. ¿Quieren ganar su boleto, chicas? Tengo boletos para máximo grado ahorita. Y está muy sencillo. ¿No hay que hacer nada así? Sí, para ti. A ver, véngase, véngase. ¿De dónde nos visitas, amiga? No le da vergüenza, no le da vergüenza. Sin miedo al éxito. No, no, sin miedo. Nos vemos visitas. No, le tiene miedo a la cámara, creo. Le tiene miedo a la cámara. De aquí de Jalpa. ¿De aquí de Jalpa? Sí. Ok, amiga, mira, entonces, muy sencillo. Tenemos boletos ahorita para máximo grado para el evento del 30 de diciembre. Muy sencillo. Te voy a hacer una pregunta de información general aquí. Y tú nos vas a decir, pues, la respuesta a ver si es correcta. Si es correcta, con eso ya ganaste tu boleto. Oye, este, ¿cuál es el nombre de tu presidente municipal? Noé, Guadalupe Esparza Martínez. Noé, Guadalupe Esparza Martínez, completito. Aquí tienes tu pase. Muchísimas gracias, gracias por participar. Y, pues, bueno, ya con eso vas a ir a este grupo de máximo grado, ¿eh? Gracias. Gracias. Orlando, vuelta, 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 que se recuerden. Y, bueno, no me acabo ya de verlo por traído, ¿eh? Oye, chava, pues, a la gente de repente le damos vergüenza. Parece que las mordiéramos de las naciones. Y solo es un videíto. Y contestar correctamente la pregunta. Y, bueno, yo tengo que llevarme, chava. Ahí, bueno, yo tengo que llevarme, pueden llevarme los boletos. Le hacemos boletos a dinasores y cardenales. Si no han sido grado, pónganse listos porque van gratis. ¡Sí, le dio, no! ¡Sí, le dio! ¡Sí, le dio! Chava, pues, se sigue viviendo el ambiente, se sigue viviendo, ¿qué es? Y, bueno, yo estoy disfrutando. Sí, muy padre todo eso, ¿eh? ¿Cuántos boletos para los invasores tenemos el día de hoy? Pues, mira, también traemos cinco boletos para los invasores. Entonces, también podemos que alguien se gane un boleto directo para los invasores. Entonces, hay que lo más ver, buscar la víctima que quiera participar. Y que estén al pendiente de nuestras transmisiones. Así es. De toda esta feria, porque vamos a estar obsequiando algunos pases durante estas transmisiones. Durante todas las transmisiones que vamos a tener. Chava, recordarle a la gente que el día de hoy también vamos a estar directamente transmitiendo en vivo desde la coronación a partir de las ocho de la noche. Y ahí podrán sintonizarnos también, podrán ver un montón de actividades. Así es. Y ahorita, en punto de la una de la tarde, nos vamos a encontrar en el Jaripeo Baile. Y, como dices, va a haber música en vivo, banda del fin. ¡Unos ricos celotes! Mira, aquí están los... Aquí estamos, mi chava, desde los celotes riquísimos. Vamos a saludar a la gente, a nuestro amigo de los celotes. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va con la venta? Aquí estamos, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí la llevamos poco a poco. No, también, bien, también. Aquí andamos. ¡Bien, dale, llavamos! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto! ¿No les gustaría ganar un coleto? ¿Para qué será? ¡A máximo grado! Completamente gratis y no se tiene que mover ni hacer nada. Nomás una pregunta... Pueden seguir pelando, cortando el maíz, no hay problema. ¡Usted sigue agarrando! Mi chava, pues, hay que hacerles una pregunta aquí a nuestros amigos de los celotes, que el día de hoy ya están aquí, como tradicionalmente, desde hace yo creo que más de 30 años. Tenemos hasta el 88, ¿entiendolo? Es del 88, mi chava. Y mira, Feria, que nos diga el nombre de una de las candidatas y se llevará el boleto de máximo grado. El nombre de una de las candidatas y con eso se gana un boleto para máximo grado. ¿Son tres? Sí, son tres. ¿Uno, nomás uno? Daisy. Daisy. Daisy, perfecto. Mira, con eso, con el puro nombrecito. Aquí tienes, amigo. Acabas de ganar un boleto ya. Es el cabrero, es el secretario. ¿Sí? ¿Ese está bien? No, ya el día de descanso se va a ir. Ya ve, ¿para qué le daban? Ese ya no me va a ayudar. Estaba regalando boletos, ¿señora? ¿Quiere participar? Si quiere participar, venga, traigo boletos para regalar. Pásale, véngase. Gracias, señores. Contestar una pregunta nada más. Arribles para que salgan en la foto. Muchas gracias. A ver. Ya aquí ya nos estaban pidiendo un boleto que querían participar muy entusiasmada la gente. Así es, pues bueno. ¿Sí va a querer un boleto? Es una pregunta muy sencilla. ¿Para qué se está apoyando, don Chete? Esta se está apoyando para una obra de la iglesia de las Lomas de San José. ¿De Lomas de San José? ¿Para que se termine la parte que...? Sí, piensan poner también de este cemento por la parte de afuera como para cuando hay danzas o la fiesta. Sí, es para la obra y también que se está agoteando también, creo. Sí. Ah, ok, pues muy bien. Sí. ¿Los arreglos del techo del templo también? Sí, también para los arreglos del techo del templo y tenemos muchas cosas más que arreglar ahí. La gente que nos mira a través de redes sociales, ¿dónde puede también cooperar? Pueden cooperar ahí en la tiendita de las Lomas, ahí con don Jesús y también ahí en la parroquia de San Antonio. Ok, bueno, ya lo sabe, también si usted gusta cooperar para la iglesia de Lomas de San José, ahí en Lomas de San Antonio, usted puede hacerlo, puede ir directamente a la parroquia de San Antonio o puede ir a la tienda barrotera que se encuentra ahí en las Lomas del señor don Jesús. Bueno, pues vamos a seguir nosotros, a darle y a darle. Gracias, gracias. Que ya nos espera la participante. Ah, ya está lista para participar. Ellos se van a preguntar. Sí. ¿De dónde la visita, señora? ¿De aquí, de Jalpa? De aquí, de Jalpa. Muy bien, señora. Pues mire, ahorita traemos un boleto para máximo grado, completamente gratuito, sin ningún costo ni nada. Lo más. Chava, ¿qué le preguntaremos aquí? Pues que estará bien. ¿Cuál es su nombre, señora? Irma Ruiz. Irma Ruiz. Bueno, doña Irma, pues traemos esta dinámica, estamos regalando boletos para todo tipo de eventos. Recuerde que en Pulso del Sur nos puede encontrar y le podemos dar todo eso. Chava, ¿qué le preguntaremos? Pues bueno, estamos en temporada de feria. ¿Qué? ¿Cuándo inicia y cuándo termina la feria en esta edición 2023 aquí en Jalpa? El 19 de diciembre termina el 2 de enero. Mira, Chava, con eso, con eso señora, se acaba de ganar un boleto para máximo grado. Permítanos una fotografía aquí. Y ya, pues, tiene su boleto. A disfrutar de la feria, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Y bueno, mi Chava, ¿qué te parece si ahorita terminamos esto y en unos instantes más regresamos? Para nosotros seguir invitándolos a que participe a través de las redes sociales en Pulso del Sur. Y Chava, la fiesta sigue. El 19 de diciembre estamos en el santuario y desde el santuario donde inicia la feria. Y en unos momentos más les recordamos el día de hoy en punto de las 8 de la noche el certamen y coronación de Nuestra Reina con Conjunto Primavera a bailar. A darle. Gracias. Nos sintonizamos.